¿Qué es la selección primaria? Nosotros vamos a rejuvenecer treinta y tantos años seguro. Lo viejo no tiene por qué echarse al basurero, pero indudablemente la juventud tiene mucha más energía en todos los aspectos, tiene muy buena preparación y yo creo que es muy positivo esa renovación y además es imprescindible. Sí, pues que sean como las antiguas. Cuando yo entré con el Partido Comunista eran gente mayor, pero había que ver qué dedicación, qué altruismo, qué generosidad. Y claro, nadie pensaba en ir a hacer dinero en la política, sino todo lo contrario. Entonces yo espero que las nuevas generaciones entren con ese sentido, con mucha más preparación, con unos medios mucho mejores y siendo más conscientes de cuál es la realidad. Pero sobre todo les pediría eso, altruismo, generosidad y claridad de ideas también, claro. Bueno, en general a mí me parece muy positiva. Primero porque han dado un paso mediático que ha demostrado la importancia de las redes sociales y todos estos medios que disponemos en este momento. Y por otra parte porque a mí concretamente me gusta porque la ideología de Izquierda Unida está muy reflejada en Podemos. A lo mejor son otras formas, son otro sistema de presentarse, pero indudablemente la ideología de Izquierda Unida está ahí en Podemos en gran medida. Bueno, yo creo que no reconocerse de izquierdas es una cuestión premeditada de Pablo Ilesias para demostrar que el léxico es lo de menos. Claro, la izquierda y la derecha en Estados Unidos o en España no tienen nada que ver. A lo mejor en Francia la señora Le Pen es más de izquierdas que el Partido Popular en España, ¿no? No sé, esto es... Y desde luego nosotros pues estamos asistiendo a las reuniones de Ganemos, porque Podemos no se presenta directamente a las municipales, pero estamos asistiendo bastante en miembros de Izquierda Unida y a título individual, claro, como se requiere para estar en este. Y tenemos muchas esperanzas en que haya de verdad una apertura lo más amplia posible hacia una ideología que nosotros no tenemos ningún incumente de llamar de izquierda, pero que tampoco nos importa el nombre. Son los conceptos y los principios lo que nos importa. Que a pesar de lo ultra que nos parece desde lejos, aparte de ser bastante más inteligente que el señor Rajoy, por ejemplo, pues perdona la comparación, pero ideológicamente es posible que esté más a la izquierda que el propio PP aquí en España. Efectivamente es un tema muy difícil, ¿no? Porque sacar adelante una iniciativa como la de Podemos o después en las locales de Ganemos requiere muchísimo trabajo, muchísima participación y, claro, por otra parte, pues casi todos los que estamos en Ganemos-Segovia, por ejemplo, pertenecemos a otras organizaciones. Entonces cada organización tiene sus programas, tiene sus cuestiones ideológicas ya definidas. Entonces, a lo mejor había sido más fácil contrastar esas distintas posturas, pero dando también, desde luego, la participación a gente que no milita en ninguna organización. Y es lo que vamos a intentar, yo creo. Yo espero que no haya una mayoría absoluta, porque me parece que eso se ha demostrado que siempre ha sido negativo. O sea, las mayorías absolutas de Escobar o de Aragüete no han aportado nada a cosas que antes habían sido más esperanzadoras. Entonces, esperemos que sin haber esa mayoría absoluta, pues podamos participar más fuerzas, bien sea a través de Ganemos, esperemos que sí, o que un PID, por ejemplo, pueda entrar en el Ayuntamiento, que también aportaría muchas cosas. Y cuanto más plural, si hay de verdad voluntad y hay espíritu democrático, pues mucho mejor, ¿no? Pues sí, a lo mejor hemos precado de realistas, ¿no? Porque, vamos, de hecho, pues no hemos conseguido ganar nunca. Pero mantenemos nuestros principios, yo creo que eso es muy importante. Y coinciden mucho con los de Podemos. De manera que, ¿cuál es la diferencia? Pues cómo ha puesto en práctica Podemos el desarrollo de su actividad, porque programa en este momento todavía no tienen, pero por lo que conocemos es muy similar a la de Izquierda Unida. Y no cabe duda que ha aprovechado, que tiene gente competentísima y que ha aprovechado las posibilidades que le prestan los nuevos medios de comunicación y de difusión de sus ideas. Y ha sido un éxito tremendo, como se ha visto en las elecciones europeas. Que hay que tentarse un poco la ropa, porque las elecciones municipales y las generales no son lo mismo, ¿no? Ni mucho menos, pero es un índice de que esto puede cambiar, ¿no? Y nosotros estamos encantados de que vayan por ahí. Pues de momento no, porque, quiero decir, lo que yo estoy oyendo me gusta. Y la forma de actuar también me gusta. Lo que veo es muchísimas dificultades y espero que sean conscientes de que se van a encontrar con esas dificultades, ¿no? Que el decidir en asambleas es complicado y lo estamos experimentando en las asambleas de Ganemos en Segovia, ¿no? Pero, bueno, espero que se vayan dando pasos y que el resultado sea el que todos deseamos. Que es que, aunque no se defina como de izquierdas, Pablo Iglesias, en este momento, o ni de izquierdas ni de derechas, no sé, tiene que moverse entre dos aguas para que la gente acuda, como se espera, cualquier ciudadano, a participar. Pero que espero que esto vaya adelante, vamos. Y que los presupuestos de Izquierda Unida, con los que yo sigo manteniendo mi acuerdo, pues puedan beneficiar a la sociedad, que es lo que se pretende, ¿no? Como nosotros siempre decimos, depende de los programas, ¿no? Esta corporación en la que estamos, pues acabamos apoyando al Partido Socialista porque aceptó propuestas que para nosotros eran muy importantes, ¿no? Como el mantenimiento del empleo en el ayuntamiento, el respeto por el medio ambiente y no destruir el paseo del salón, el mantener el laicismo dentro del ayuntamiento, que es una cosa fundamental y que no tiene nada que ver con la libertad religiosa, sino todo lo contrario. Es que parece que nosotros podemos estar en contra de la religión por defender el laicismo y lo que estamos es defendiendo la separación absoluta entre lo político y lo religioso porque hemos tenido muy malas experiencias, como ocurrió en Contra de la República y después en la Guerra Civil y en la represión posterior, ¿no? Entonces, eso lo tenemos muy claro, acabar con el símbolo franquista, en fin. Hay una serie de cosas que se van cumpliendo, algunas con más trabajo que otras porque a veces al Partido Socialista cuesta sacarle las cosas porque tiene demasiadas reservas. En ese aspecto es un poco populista, eso sí es populismo, el ceder en principios para que no se vuelva en contra suya de un teórico electorado, que luego es un error siempre, yo creo, pero bueno. Efectivamente, el ayuntamiento, por una parte, es razonable que trate de gastar el menor dinero posible porque ahí habría que, no es el coste del derribo, que no sería tanto, sino la indemnización, que no sabemos cuánto es. Yo he pedido a la alcaldesa que valoren los técnicos la eliminación solo de ese edificio, cuánto costaría la eliminación del edificio manteniendo los garajes. Y estoy pendiente de que me den una respuesta. Nos hemos puesto de acuerdo en muchísimas cosas, no solo con el PSOE, sino con el Partido Popular. Hay otras en que no nos podemos poner de acuerdo, como es esto de la Casa de la Parra, no el edificio que nació en San Marcos como una seta. Pero, de cualquier manera, la responsabilidad en este momento es del Partido Socialista. Ellos con los votos, porque primero intentaron convencernos de que hacía falta mayoría absoluta, pero con el voto de calidad, en este caso de la alcaldesa, se puede aprobar el plan. De manera que, por ese lado, yo lo siento mucho, pero hay que decir que el único responsable es el Partido Socialista y que es loable que intente llegar al máximo consenso, como debe tener un plan de ordenación y tan importante como este, pero, indudablemente, es su responsabilidad. Lo puede sacar cumpliendo los plazos de información pública, que es muy necesario, etc., sin ningún problema, sin contar ni con el Partido Popular ni con Izquierda Unida. Sí, yo espero que no sea una tomadura de pelo. O sea, nos han asegurado que es más ágil hacerlo de esta manera para adaptarlo, mientras tanto, a la nueva ley de Castilla y León y que se va a ganar tiempo en lugar de perderlo. Esto, luego, ha habido que intentar llegar a consensos que han sido también trabajosos, no porque haya habido mucha discusión, sino porque es mucha documentación la que hay que analizar, y eso es así, desgraciadamente. Es verdad que se perdió mucho tiempo desde que se inició el proceso adjudicándose a una empresa que luego quedó en agua de borrajas, etc. Yo creo que, precisamente, la participación de Izquierda Unida ha sido fundamental al hacer el acuerdo con el Partido Socialista en que esto se revisase, porque se ha comprobado, y lo hemos comprobado todos los grupos, que el plan se ha mejorado mucho. También un inconveniente es que se incluyó un área demasiado extensa, yo creo, para un plan de áreas históricas, y eso también lo ha retrasado. En fin, son problemas burocráticos, y yo creo que sobre todo eso, burocráticos más que diferencias políticas, cuando se va con buena fe y con la idea de mejorar la ciudad en un aspecto tan importante como es el urbanismo de las áreas históricas. Sí, yo creo que es un servicio útil, es muy útil si funciona, pero la verdad es que ha dado muchísimos problemas, fue un error cuando se compró, no se sabía, no se tenía experiencia en ese sentido, digo yo, y desde luego yo no volvería a comprarle a esta empresa, ¿no? Pero sí que soy partidario de que se mantenga un servicio de ese tipo que recorre al casco histórico con el menor impacto posible. Pero igual no con esa tecnología. Sí, eso ha sido un fallo, ha resultado carísimo, el mantenimiento, muchas averías, un error, efectivamente, pero supongo que es un error que no es imputable a nadie, cuando te venden una cosa hasta que no compruebas que funciona bien, y por experiencia de otras ciudades parece que no había esos problemas, no sé si también que la ciudad pues tiene muchas cuestas, que puede influir en que tenga un rendimiento diferente que en otros sitios marcianos, pero el caso es que fue un error y que desde luego yo no volvería a comprar ese modelo. Los que están afectados directamente sí, pero luego por una parte se exige una responsabilidad de personas que designaron a estas otras personas y llegando a un nivel que a lo mejor puede ser excesivo, porque es muy difícil saber cuando tú colocas en un puesto a una persona si se presupone la honestidad, ¿no? Pero en todas partes hay ovejas megras y desde luego los que hayan tenido alguna responsabilidad directa o donde haya habido debate y hayan colocado a uno frente a otros que teóricamente hubieran dado mejor resultado, pues deben dimitir. Ahora, luego parece que la dirección federal va por ese camino de que dimita todos los que hayan estado más o menos cerca de estos casos, pero yo creo que hay que valorar bien también la responsabilidad de cada uno, sin demagogia. Pues que era alcalde y lógicamente tuvo que dar una licencia para el desarrollo de un plan que se hizo allí, que luego ha resultado muy mal, pero yo creo que la intención del alcalde en su momento fue la correcta, de conseguir un desarrollo para aquella finca que fuera, claro, se hablaba del campo de golf y esta cosa, pero también había un parque empresarial que no ha llegado a desarrollarse por los problemas económicos, ha habido contraprestaciones como ha sido el vial de circunvalación de Palazuelos, en fin, yo creo que fue, aunque el resultado ha sido el que todos sabemos, luego ha habido empresas que han participado ahí también que se han sido un fiasco, pero bueno, aquello era una finca pública y el desarrollo debería haber sido fundamentalmente público. Luego la diputación ha ido cediendo sus posibilidades de gestión y el resultado es el que, pero vamos, yo creo que el alcalde de Palazuelos actuó correctamente como ha actuado siempre en los años que ha estado en ese pueblo. Y en esta última llegamos a tener cuatro concejales y trabajaba muy a gusto, claro, cuatro concejales, pero en esta última corporación, pues a pesar de ser uno solo, la suerte que hemos tenido, diría yo, es de ser bisagra entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entonces hemos podido defender cosas que tal vez no hubiéramos podido defender con tanta eficacia de otra manera, aun siendo más concejales. Pero vamos, Izquierda Unida siempre ha mantenido una línea muy clara de defensa de lo público y por encima de cualquier otra cosa y yo estoy satisfecho de lo que hemos podido hacer con nuestras posibilidades. Pues todos los problemas de la ciudad no nos han preocupado mucho, lo que pasa es que tenemos una capacidad de acción mayor en unas cosas que en otras, o se tienen más en cuenta nuestras opiniones, pero por supuesto que nosotros, como dicen por otra parte todos los grupos políticos, pero luego no lo llevan a la práctica, el problema fundamental es que haya un pleno empleo en la ciudad y que la gente pueda vivir de una forma más o menos desahogada. En este momento que a veces aumenta más los niveles de pobreza, de más gente y contra eso luchamos, pero claro, pedir la Izquierda Unida que sea la solución en un sitio donde no gobierna, pues es muy difícil. Yo espero que sí, que haya un cambio de régimen realmente, o sea, que la transición fue un buen paso, fue inevitable, pero tampoco hay que magnificarla, no se puede permanecer ahí, hay que cambiar y desde luego hay que acabar con el bipartidismo porque algunos resultaron muy malos. Ha habido cosas positivas en determinados momentos de un partido o de otro, más bien de los partidos más a la izquierda, y sobre todo cuando no han tenido mayoría absoluta y han tenido el apoyo de otras fuerzas de izquierda, pero indudablemente ha sido muy negativo, ha habido mucha gente que se ha acomodado, ha favorecido la corrupción, unos se han tapado a otros y eso tiene que cambiar radicalmente. Pues dedicarme a mi jubilación. Yo estoy jubilado de mi trabajo, pero sigo en el ayuntamiento y entonces no tengo la libertad que pueda tener un jubilado, libertad de horarios, que pueda tener un jubilado de verdad. Y eso es algo que aspiro, porque tengo muchísimas cosas que me gustan, a las que dedicarme, y seguir participando en política porque eso es la vida. O sea, yo cuando la gente dice que a ellos no les interesa la política, pues son suicidas, claro, porque eso es no querer estar en el mundo. Pero en fin, yo seguiré teniendo mi participación en política, pero sin compromiso directo.